Espérate, güey, tú andabas chingando, Mario. No, a ver. Tú andabas mamando, güey. Yo nunca dije, préstate una sombra. No, 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 no. Hay un video, güey, que tú vas a editar. Vamos al delito. Bueno, vamos con lo rojo, güey. Ya descubrí que da. Ven, te quiero, amor. Ah, sí, vamos a... ¿Quién te marca? Sí, eso ya me pasa. Sí, nadie. Si no es tu abuela. Sí, entonces marcaron a nuestra abuela, exacto. No, le dije, oye, güey, ¿en serio esto funciona? Y así, como que hubo un silencio incómodo. Y de repente, jaja, sí, güey, no mames, no sabes cuántas veces cae. La neta. Ya, bienvenidos a Xenomenoide. Los bienvenidos a Xenomenoide. Hoy estamos aquí con Javi, ahí es él y yo, Mario, y vamos a ver hasta dónde llega. Entonces, vamos para ver. El último capítulo de Returnal. Regrésame mi amor divino. Regrésame la billetera. Al inicio, al inicio ya alguna, ¿verdad? Y Caipares también. Si vuelves a llegar con el jefe, pásale el control a Javi a ver qué logras. Ok, va. Me parece bien. Porque se murió. Y si él muere, pues... No, 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 a ver, espérate, güey. Tú andabas chingando, Mario. No, a ver. Tú andabas mamando. Yo nunca dije, frétate una sombra. No, 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 no. Hay un video, güey, que tú vas a editar. ¡Ja! Donde dice... Donde dice... No se puede meter, güey. No se puede meter. Le va a dar culo. Y hasta pasé de largo y dijiste... Eh, a ver, pinche puto. Todos lo dijimos. No, no, no. Pero fue porque tú dijiste... Fue de una sombra o no. Ah. ¿Oí? Ajá. Bueno, también para ser justo, yo ya lo vi derrotar a una sombra. Pero creo que era de las bebés. Yo le dije, estas de acá son más fáciles. Entonces es que llegó al segundo nivel, imagínate, venga alguien que murió en el segundo nivel. Sí, dijo, a ver, apelabiche y sombra. Y se enojó. ¿Y se enojó? ¿Se enojó la sombra? Te están tocando. Ah, ahí. Ah, ya. Y ya. Ya saltó dos veces y ya. Es una expansión de electricidad. Y ya se te va a acabar. Pero tiene dosis. Tengo dosis, dije. Bueno, pero Javi acaba de descubrir que es el salto eléctrico. Sí. Y me va a servir mucho, al parecer. No. No, pero parece que para el jefe la gente no creo que te... Para el jefe no sirve. Porque siempre está volando. Sí. Exacto. Vamos al desierto. Bueno, vamos. Aguas color rojo, eh. Sí. Ya descubrí que era. Ven, te quiero molestar. Ah, sí, vamos a, vamos a nuestra revancha contra ese, güey. Es calzones de lino. No, güey, mata una sombra. Ven, princesa. Ya agarra mi luna. Al chile, al chile la sombra que mandó Javi. Ah, ahora es lo primero. ¿Esto? Ya tienes cuatro de maestría. Sí. Ah, ya pega más. Todas las próximas armas serán mejoradas. Todas las próximas, esta que tienes, no. Ah, jajajaja. Ay, qué culo. Esta está bien culera. Como cuando te dicen, sí, te voy a subir un punto en tu calificación final, pero hasta... Ah, pero mira, ¿ese qué es? No, pero puedes agarrar la... No, pero es que tengo que elegir entre llevar una de las que tengo y bueno, sí. Ah, pero... El salto eléctrico vale. Está bien culera. Es la verdad, está bien culera. Ajá. A la virga. A la virga. ¿Qué es eso? No le pegues. Es una cámara bono. Es un guadado. Es que te digo. Ah, no, no. No, no, esa madre me... No, 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 pero ya no pasa. A ver, ve que así... No, 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 no. Es que no sé si se lo vaya a chingar. No, no, no. No, no, no. Es que luego agarrar los pinches parásitos, güey, que es como de... Ah, huevo. Se le p... Como Venom, güey. Así es que... Es algo que yo no entiendo, güey. Venom, Venom, Venom. Ay, cabrón, está rodeado. Sí, ay, qué. Uy, pinche imbursa, güey. Qué pedo, güey. Son las 11 a la noche, cabrón. ¿Y en serio le ibas a contestar a imbursa? No, le colgué y lo bloqueé. Sí, pero por qué diablos ni siquiera es mi banco, güey. Sí, qué pedo. Bueno, por mí. Pero por eso te hablo. Sí, por eso te hablo. Por eso te hablo. Una cargada, güey. Te van a matar. Eres muy bueno esquivando balas. Ahorita lo ideal es que donde encuentres... Ojalá en la vida real fuera así, eh. No soy tu banco, pero podríamos... Yo duraría, duraría. Yo duraría de esa llamada, eh, que fue, ¿verdad? Fuera imbursa. Oigan, ustedes no han recibido en los últimos meses si como llamadas de estafa. Sí, sí, sí. ¿Llamadas de qué? De estafa, o sea... De hecho, yo tengo una anécdota con eso. A ver, voy a contar. Bueno, ahorita que no estés jugando. A ver, déjale su... No, sí, cuéntala, vamos a ver. ¿Qué castro? Perfecciona tu habilidad de contar historias y trastornos. La anécdota es que una vez marcaron a mi casa, así normal, ya sabes, cuando están en el teléfono de casa, ¿Quién te marca el teléfono de casa? Eso ya me pasa. Sí, nadie. Si no es tu abuela. Sí, entonces marcaban... Si no es tu abuela. Si no es tu abuela, exacto. De hecho, las abuelitas caen bastante en eso, eh. Mi abuelita sí cayó en una de esas y ya estaba platicando toda la vida, así de que, hola, ¿quién es? Soy el doctor Jonás. Ah, no, ustedes se escuchan como el doctor Juan. Ah, no, sí, sí, soy ese. Y así se lo trajo. Y así se lo trajo todo. Y después, cuando mi mamá dijo, ya le arrebató el teléfono a mi abuelita. Y así se veía como el doctor Juan. Ah, sí, ese. Me descubrió la señora. Ay, perdón, quería engañarla. Está en la tele. Está en la tele, sí, no, bueno, pero, ahorita hay que maten al perro, ahorita hay que maten al perro, porque el perro es difícil. Nos marcaron a la casa. ¿A la casa de...? Ah, al depa, ajá. De la mamá de la mamá. Al depa aquí del DF. Ah, ok. Entonces, te marcaron diciendo, hola, primo. Y le dije, ¿Hola? ¿Luis? Hola, primo. Y dice la sala. ¿Esto sí la agarra? Y dice, hola, primo. Y hay otro afuera, el hijo de la chingada. Sí, ahorita que salgas tú. Y hay otro ahí. Hay otro, sí se metió. Se supone que esta era la base, güey. Ah, no manches, ya voy a morir. Ya úsalo, úsalo, güey. Ah, el bote, el bote, ¿verdad? Ah, bien hecho. Ah, mira, yo no sabía que podía hacer eso. No, me dijo, hola, este, este, soy tu primo. Y yo, primo, sí, y tu primo le haga distancia. Y yo, no mames, no mames. Así en mi mente le dije, y ya me había tocado varias veces la misma y siempre les colgaba. Ajá. En todo lo que hice fue... Pero ese día andabas de buenas. Sí, ese día andaba de buenas. Ajá. Y le dije... Era eso trabajar. No, le dije, oye, güey, ¿en serio esto funciona? Ajá. Y así, como que hubo un silencio incómodo. Y de repente, ajá, sí, güey, no mames, no sabes cuántas veces cae. ¡No! Y yo así de... ¿En serio, güey? Pero es que está muy... Estás muy mal, ¿eh? Sí, está muy, muy, güey esto. Y me dice, no, pero sí caen, la neta, sí caen. Ah, ya le hizo plática. Sí, sí caen. Con los dos platicas de estafador. Y me dice, ¿de dónde eres, papi? Yo... Ah, ok. Le dije, no. Simón, le digo, Simón. Le dice, va, hijo, cuídate, eh. Ya sabes. Y ahí le dije, va, cámara, nos vemos. Y ya. Y le cuelgo. Y le cuelgo. Y después volvió solo el teléfono. Dije, no, de pendejo te contesto. De pendejo te contesto. Pero así, hasta se rió, güey. Y dijo, sí, no mames. ¿Qué funciona? Y yo, hijo de tu pinche madre. Fue que triste. Sí, 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 sí. Nosotros, en mi casa ya no, de hecho, por eso ya no contestamos el teléfono de la casa, güey. Porque siempre voy hacia el banco, güey. Eso le estaba por los letras, güey. Y la última vez la verdad. Vos puedes intentar ver qué hay en los demás cofes. No lo hagas. La última... Es una trampa. La última vez lo teníamos conectado de esas pocas veces que lo teníamos conectado y por primera vez contesté en mucho tiempo y empieza a hablar de este señor, así, este vato. Mira, ¿sabes quién soy? A ver, Mario. Y yo, a ver, güey. Sae mi nombre. Sae mi nombre. Sae mi nombre. A ver, Mario Martínez. Ya, no, no sabe mi nombre. Mira, yo soy aquí el dueño de... de la colonia. De la colonia. Te aseguro has escuchado de mí. Y digo, no. No, no. Todas las... No. ¿A que no? Y después me dice, sí, sí, de todas las personas que he matado. Y dice, no, ya, y desconecté, no, mi teléfono. Y digo, ay, no mames. Colgué, desconecté el teléfono y no lo voy a... Esto no vuelva a pasar. Sí, no, no quiero hablar de alguien que ha matado gente. No quiero hablar con alguien que tiene sangre en sus manos. Qué agresivo, señor. O sea, yo solo mato a alguien en todo el retorno. Exacto, el juego y allí como Animal Crossing. Y qué gusto y qué quiere, no lo había dicho. ¿Eh? Supongo que quería así como... Dinero para que no te mate. Para seguridad y yo... Tal vez quería jugar Animal Crossing con dinero. ¿Qué hiciste? Y me encontré a amigos porque siempre estaba confesando que es asesino. Lo que me hizo Harry la vez pasada. Es que no puedes empezar una conversación porque no he matado a personas. Es que a lo mejor tiene ansiedad social. No sé, pero dije, ay, no, para qué tengo el teléfono en la casa. Qué horror. Se vio nada más farolado a la pizza. Y de pronto Impulsa me habla y me quiere matar también, Impulsa. A mí no me han hablado para decirme que tengo cobros así de, no, ya no, mire, es que necesitamos para verificar un cobro que no pasó de 12 mil pesos por parte de, no sé, Chanclas Larú o algo así. ¿Por qué Chanclas Larú? Chancla Larú. Chancla Larú. Ustedes conocían Pechugas Larú. Ahora venden Chanclas Larú. Nuevas Chanclas de México. Entonces te quedas de, no mames, a cubos libres. No, güey. Yo se me hubiera culeado con el de la gente que mataba. Sí, güey. Son dos hijos de segura se escucharon mi nombre por todas las personas que he matado. No, la verdad es que no, los muertos no hablan. Mira, yo creo que se ha llegado hasta acá con mucho esfuerzo. ¿Quieres entroparlas ahí? Sí, le puedo aparte a su madre. Y ahorita yo creo que tienes más chance. Así. Por la pistola, ¿no? Pero no le has dicho cómo va a ser la segunda parte, güey. Ah, si es el Olimpo queda para acá. ¿Cómo esquiva la segunda parte del jefe? Este, como que empieza a dar vueltas y luego se la avienta. Primero la hace así y después hace... Así me la va a pelar, le van a faltar manos a ese segundo jefe. A ver si es cierto, eh. A ver, ñodora. Ahí va el perro, ahí va el perro. El perro, el perro. El perro que te cambia. Espada, espada, espada. ¡Ah, no! Espada, espada, espada. No, espera, espera, espera. Si se te acerque a espada. ¡Wow! No le diste. No le diste. ¡Wow! ¡Qué buen! ¡Qué bonita! ¡Gluchas, pero no le diste! Ahí está, ya me bajaste mucho. Tú puedes. Ah, no mames. Ah, ahora el recargado ya lo usaste. ¡Vierda! ¿De cuál se he cargado? Ya, ya lo usé. Ah, ya, ya. Ya tengo el cargado. La vaso, la vaso. Sarroja tiene forma de... Ya, no importa de esos güeyes. Sí, no, no, no importa. O sea, no tienes una vida extra. Pero hay otra vida ahí. ¿Dónde? ¿Dónde, güey? Ahí, en ese masito, yo creo que... A ver, ve si puedes alcanzarla. Es que ahí en el mapa, ese es uno de masas, una vida. Ah, pero... Ah, un masito. No, un masito. Tal vez, a ver, tu mapa entre sí. No, yo creo que no. Tal vez hay otra forma de llegar. Tu cadáver fue vengado. Ah, pues ya, a ver. Mira, te vengaron. Ah, sí. Chachi te vengó. ¿Sachi? Chachi me venció. Bien hecho, Chachi. Chachi, güey. ¿Sachi pulpo? Chachi, Sachi. ¡Mátalo! Oye, un golpe. Primer golpe. Debería haber como cura. En Zelda hay... Y padrecito. Y el cura es muy padre. Ese es el Super Empires. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Ánimo, Montana! Ya les bajaste. Ah, no, es que... Brinca, 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 brinca. Acuérdate que ahí era brincar y te ibas para el otro lado. ¡Ay, güey! ¡Ay, la verga! ¿Qué? Aquí... Está ya madre, güey. Aparte. ¡Oh, la verga! ¿Te acuerdas el que es un jet en el Monster Hunter? ¡Oh, la tenió ese! Sí, sí, esa chingada. Así me recuerda, güey, esta madre. Que nunca le hemos podido ganar. No, güey. Siempre nos cogió, güey. Sí. Y era nuestra culpa, porque... Ya casi, ya casi. ¡No huyas, culo! ¡No huyas! Usa el cargado, usa el cargado, güey. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, perro! ¡Sotelén! Carga, 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 carga. No, porque... Esquiva. Carga. Esquiva, esquiva, carga, esquiva, esquiva. ¡Uh, fuck! ¡Uh! ¡Uf! Ya casi se muere, ya casi se muere. Bueno, no, solo una vida. ¡Sí, una vida! ¡Una vida! Primero, güey. Ya está, ya está. Viene la parte de... Mientras se encarga el otro, güey. No, 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 ya sé, tíos, güey. Déjate, déjate. Brinca, 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 que va a ser la onda expansiva. El salto eléctrico real. El salto eléctrico. El verdadero salto eléctrico. Sí, el verdadero salto eléctrico. Y va a empezar a hacer sus pinches ondas curadas. Ya puedes usar el ataque... ¡Uh! ¡Ay, no! No, manch, no, es que está bien, perro. No, pero es que cuando saltes ahí, hace el dash. Pero que sí tienes que estar más cierta. Exacto. Dash. Pero, ¿y estas madres? Es mejor que te den las naranjas que... O sea, madre. Dash. ¡Hala! ¡Hala! No, manches. ¡No, ya me morí! ¡Oh, no! ¿Cómo vas a matar eso? Sí, no, Ancho, está imposible saltar eso. ¡Cúrate! No tengo cómo curarme. ¿Dónde está esa chingadea? ¡Uy, no! ¡Ah, no! ¡Esa es la nueva! ¡Esa que te digo que se va a matar! ¡Ah, no, no! ¡Ah, sí está bien perro esa parte! ¡Me has aportido, güey! Oye, esa es la parte de la que te decía que te iba a matar. ¡Ah, sí! ¡Lo mames! Nos vemos en el siguiente episodio de Senomenal de donde tal vez... ¡Tal vez logremos! Tal vez Javi deje de ser un troll con sus amigos y les diga lo que va a pasar en el juego. Y deje de jugar dolingo. Lo que quiere él es que nadie más lo supere. Es lo que quiere. Está jugando dolingo. Según dice Nick, está aprendiendo y no aprende nada. No, no. Ahorita dijo King Kong con su cancang en Cancún. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. ¡Chau! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!